Hola mis amigos, soy Adriana Botina y quiero darle una bienvenida muy especial a Metro Cuadrado, siguen. Bueno, están en nuestra casa, este es nuestro hogar, este es nuestro comedor, un poco pequeñito, pero es que hacemos muchas reuniones y muchas comidas y esta es mi oficina cuando estoy mucho tiempo en la casa, la cocina, me encanta esta cocina porque realmente nos permite tener contacto con nuestros invitados, hacer parte de los invitados también de la cocina. Muy bien, nuestra sala auxiliar es el lugar donde realmente hacemos todo el desorden todo el tiempo, aquí cada que llegamos nos quitamos los zapatos, nos tiramos al tapete, es como nuestra salita preferida porque es fácil de organizar. El color negro nos gusta porque nos gusta el contraste entre el blanco, el negro y el rojo, de hecho creo que me vestí así como mi casa hoy. Tuvimos mucho que ver en el diseño de la casa, estuvimos trabajando con el arquitecto pidiéndole cosas que para nosotros eran esenciales. Este espacio en especial es un espacio de relajamiento y también de mi parte de inspiración, a veces me siento acá y lo único que quiero es cantar, tiene una acústica bastante especial, así que pues me siento como medio concierto con una reverberación especial. Nuestra sala también como sirve de escenario y también de un lugar de oración, también sirve para las clases de música, entonces mi hija tiene esto lleno de guitarra, pentagramas, instrumentos, entonces lo que hace es más o menos jugar como la golosa, haciendo las notas según como se le indica, ella tiene un profesor especial de música. Y este rinconcito, aunque se ve viejito y todo, es bastante importante para nosotros. La máquina de coser fue la máquina de la abuelita de mi esposo y él cuenta cómo ella se esforzó mucho por darles muchas cosas trabajando en esta máquina. Muy bien, han llegado a la zona preferida de mi casa, este es el lugar de arte, aquí es donde intento ser una gran artista, día a día cuando estoy acá trato de expresar cosas, no he estudiado arte, pero siento que tengo algo especial. Les presento el cuarto de Manuela, es bastante especial, yo creo que es el lugar más divertido de toda la casa. Aquí tiene sus muñecas y este es como un castillo sin ser castillo, yo no soy muy amiga de todo lo que tiene que ver exactamente con las princesas, pero obviamente mi hija está en esa edad. Entonces quisimos tener un lugar que fuera parecido a eso, pero que también fuera muy didáctico y también que hiciera ejercicio. Entonces ella sube a su cama por estas escaleras, pero a veces me pide que yo la acompañe, así que también es mi forma de hacer ejercicio a las ocho y media de la noche. Este es nuestro cuarto de huéspedes, así que es una invitación para nuestros amigos, nos gusta que vengan, nos gusta pasar tiempo con ellos y a veces como es distante la casa de la casa de ellos en Bogotá, entonces lo que les decimos es, bueno, quédense. Entonces tenemos un sofá cama y tenemos esta cama, pero también funciona como una sala de televisión. Quiero presentarles nuestro cuarto. Nuestro cuarto es un cuarto bastante especial porque tiene dos zonas. Les voy a mostrar. Esta es nuestra zona donde tenemos lectura o nos gusta orar. Es una zona bastante especial porque podemos cerrar la puerta del cuarto y realmente no es esa tentación de la cama. Ven, acuéstate a dormir, sino que podemos estar en nuestro cuarto haciendo otras actividades. Por acá está nuestro cuarto. Es un poco amplio, entonces tenemos un sistema de calefacción que parece una obra de arte, pero no es un sistema de calefacción y dormimos calientitos todas las noches. Quiero contarles que hay una nueva faceta en mi vida y es tener un estudio de grabación. Es algo nuevo. Estoy siempre trabajando con el productor musical de mi disco anterior y del nuevo, que se llama Daniel Benhuechea. Esto se llama como el pasillo de la fama, más o menos. Tengo otros premios acá que son muy importantes, como son Unidia Catalina, Premios Nuestra Tierra y otros que me han dado en otros lugares que han sido muy importantes para mí y hacen parte como de, son esa maleta, esa historia que traigo, que antes de entrar allá, siempre que paso por aquí, creo que adquieren un significado. Es como vale la pena siempre continuar, seguir y seguir intentando. Está bien. Sigan. Este es nuestro estudio de grabación. Como estamos recién con el estudio, todavía no le tenemos nombre a esta zona, pero es una zona bastante esencial. Desde que construimos esta casa, siempre anhelamos que este fuera el estudio de grabación, porque creo que la casa estuvo diseñada primero pensando en un estudio de grabación antes que casa. Gracias. 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 Gracias.